Yo he quedado fría, tiesísima y jeta abierta, chismezazo. Ya no solo es viral en Brasil, sino en todo el mundo. Mujer descubre que su novio la está, la está engañando con su propio padre. Sí, hermanas, con el papá de ella. Y ustedes dirán, ¿cómo lo descubrió? Pues bueno, yo les cuento, agarren su tacita de café. Pues dice que ella un día le agarró el celular al papá y que empezó a ver mensajes en Facebook muy raros, muy turbios, del papá y él, ¿verdad? Así mensajeándose. De que I love you, de que te quiero, de que... Y aquí les menciono los mensajes, porque no solo en Facebook, también en WhatsApp, yo creo. Porque esos parecen que fueran mensajes de WhatsApp. Y yo no sé hablar brasileño, que diga portugués. Pero ahí yo veo corazones y que dice te amo. Me imagino que son mensajes fuertes de amor, de diamantes, pues. El papá y el novio. Y no solo eso. Dice que ella también encontró videos, porque se fue a la galería del celular del papá. Y encontró videos porque al señor le gustaba grabarse con el novio de ella cuando iban a los hoteles. A triquitear, hermana, así como lo escucha. Se grababan. Y aquí voy a poner una foto. Obviamente la tuve que cortar porque sí son bien explícitas. Entonces. Y también se grababan así como novios, pues. Cuando andas en el carro con tu novio y haces bromas. Siga. ¿Qué? Y bueno, aquí se los estoy mostrando todo. Obviamente no todo lo que haya puesto yo lo puedo mostrar por lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, ya que todo se hizo muy viral, aquí también voy a poner un comentario que el novio le de. Bueno, ahora ex, ¿no? Que según su suegro lo estaba amenazando, de que si él pues no seguía con esta relación, él iba a hacer algo. No sé qué, hermanas, pero. ¿De qué le creo? No le creo. Pero bueno, ustedes dirán, ¿qué hizo esta chica? ¿O cómo fue que se hizo viral esta noticia? Pues, ¿qué creen que hizo ella? Como toda mujer, imprimió todos los mensajes que tenían el papá y el novio y los fue a pegar en todo su barrio, en toda su ciudad, para que toda la gente se diera cuenta de la clase de novio y de la clase de padre que tenía. Muy bien. Aparte, pues, puso los videos, las conversaciones y todo en su Facebook y pues eso hizo que toda la gente empezara a compartir y pues a desenmascarar a estos dos cucarachos. ¿Y qué más hizo la chica, dirán ustedes? ¿O por qué es tan viral? Pues la chica le quemó el carro al papá y el señor ya bien enojado le dijo, como todo hombre despechado, ¡Sí! ¡Yo me comí a tu marido! Y así estaban peleando, pues como que fuera mujer él también peleando con ella, de que sí, que se había comido al marido de ella y la queso le dijo. Y la muchacha le dijo, pues no, la queso tú, porque ya te jodí tu carro. Y que según pues los vecinos lo estaban tratando de detener al señor porque el señor iba con todo, con su hija, ¿no? O sea, ya saben. Pero sí. Así que la pregunta aquí es, ¿qué hubieran hecho ustedes si descubren que su novio, esposo, les está poniendo el cuerno con su propio papá? Déjenme saber. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé.